este proyecto comenzó al como un hobby comenzó algo que yo lo hacía por pasión y luego nos tuvimos a pensar no hay una industria de videojuegos dominicana a pesar de que son las industrias más exitosas a nivel mundial en el 2020 esta industria aumentó sus ingresos un 20% superando las industrias de la música y el cine juntos y aquí no tenemos nada por eso en el año 2021 creamos custodio game studio con el propósito de convertirnos en la principal empresa de videojuegos dominicanos al comienzo no pensaba que iba a ser tan grande mi mentalidad ha ido cambiando con el tiempo con los diferentes retos con los que nos hemos encontrado logramos superar la competencia en emprendimiento organizada por el ministerio de educación ciencia y tecnología mesit en la cual ganamos primer lugar en el año 2021 luego nos tuvimos la oportunidad de dar varias charlas en diferentes universidades y otro reto que estamos enfrentando actualmente es la competencia y impulsante popular en la cual somos parte de los 10 finalistas nuestro producto es un producto que representa al dominicano es un producto que está altamente interesado por nuestra cultura encontramos la música encontramos personajes dominicanos encontramos monumentos dominicanos es un producto que se diferencia porque lleva a lo nuestro al mundo y por eso pienso que es algo bastante especial y que nos identifica a los jóvenes que tienen una idea y desean emprender yo les diría que se lancen que no tengan miedo del que dirán y que no escuchen aquellas personas que tratan de frenarles con distintos argumentos acérquense al departamento de emprendimiento de litra que les darán apoyo como lo están haciendo conmigo emprender es un camino difícil pero que está lleno de recompensas si tuviera que describir a litra en una sola palabra lo definiría como innovación